Mantequilla no la ha estado pasando fácil estos últimos días, se ha dicho incluso que se fue en Yola, bueno, parece que se fue y volvió porque está acá con nosotros, así que quédate hasta el final de esta conversación con Wilkin García, mejor conocido como Mantequilla. Mantequilla, te sientes, digamos, bajo la lupa, pero debo ser crítico contigo, tú provocaste esto, era inconcebible que en el momento mismo que te despacharas con esas afirmaciones, pues iba a venir lo que has estado viviendo hoy día, pero entre todos los ataques que te han hecho, ¿cuál es el que humanamente te ha tocado más? Bueno, tú sabes que el que más me perjudicó fue el congelamiento de mi cuenta, o sea, porque nosotros somos un proyecto que trabajamos con recursos, y si tú no tienes acceso a esos recursos en un momento determinado para cumplir con cierto compromiso y tú sabes que hay una población que demanda de que tú le des respuesta de sus inversiones y tú en un momento te le retrasas con algunos pagos y tengas que tomar otro método, entonces eso es lo que más me ha afectado. Pero cuando los bancos te devuelven el dinero, ¿lo hacen, digamos, de manera orgánica, de buena gana, o tuviste que tocar alguna tecla? Bueno, tuve que, en una ocasión, cuando fui a uno de los bancos, me dijeron que me iban a cerrar la cuenta y que me iban a avisar para cuando mi dinero esté disponible, y la decisión que tomaron fue al final, proporcionalmente, ir devolviéndome el dinero, pero me cerraron la cuenta y me la eliminaron, o sea, actualmente yo no poseo, no cuento con una cuenta personal bancaria. ¿No te dieron el dinero de un votazo? Por ejemplo, primero fui a un banco, busqué cuando estaban disponibles el dinero a un banco, luego esperé que estuvieran disponibles en otro banco, y así sucesivamente. Ahora bien, a nivel de la comunicación, de todos los ataques que has recibido, ¿cuál fue el que más te caló? Bueno, a nivel de comunicación, uno... Ahí te criticaron, por ejemplo, José Martínez Brito, te criticó, también lo hizo José Laluz, lo hizo... Bueno, el tema de José Laluz, porque veo que llevo casi a términos personales, porque José Laluz me acusó de... Sí, ciertamente Martínez Brito no se fue, aunque te criticó duramente, pero Martínez Brito no se fue al plano personal contigo. Como medio tú puedes suponer, o como medio puedes siempre, debería haber esa interrogante y esa duda, que es lo que yo entiendo, sin tú investigar ni saber algo, que tú no puedes una vez señalar con un argumento de manera directa, o sea, prácticamente Luz Pública diciendo que yo soy un estafador. ¿Te refieres a quién te refieres? Me refiero a José Laluz, a José Laluz directamente, que una persona que siempre hemos respetado, porque José Laluz ha sido un luchador, y de hecho también fue un emprendedor, porque él en una ocasión quizá tuvo negocio, y es un comunicador brillante que viene de abajo, quizá sin apellido y sin renombre. Bueno, expresarse de una manera que prácticamente yo era seguidor de José Laluz, porque José Laluz es un hombre muy lector. Nosotros somos amantes al conocimiento, somos amantes a la lectura, pero somos amantes también a la verdad. Y mi proyecto, yo he dicho siempre que mi proyecto no es una pirámide, no es un sistema Ponsi, y que es un proyecto que es real. Y de hecho, quizá lastimosamente, es lamentable que quizá una autoridad como nuestro amigo Alejandro. ¿Te refieres a Alejandro Fernández W.? También una de las personas que nosotros consideramos muchísimo, que siempre seguíamos su conocimiento económico, o sea, también expresarse de una manera así, también nos afectó un poco, porque yo diría que cuando nace alguien con una idea, que nace con un sueño, creo que debería el Estado acercarse y como dialogar con nosotros a ver si es real. Y decirnos, mira, ve, y yo sé, por eso yo estoy muy confiado que mi proyecto va para adelante y va para grande, porque es un proyecto que es real, es una realidad, o sea, ya que hemos tenido muchísimas presiones mediáticas, que no nos han dejado trabajar ni siquiera, hemos tenido muchas citas en diferentes instituciones. ¿Qué tú estás haciendo ahora mismo para capear la crisis? Bueno, ahora mismo nosotros lo que estamos tratando de cumplirle, cumplirle a nuestro inversionista, tú sabes que salió una información de que nosotros estamos pagando capital, y eso es lo que estamos haciendo en la actualidad, porque si tuvimos un dinero estancado y hemos tenido mucha presión social, mucha presión mediática, no nos ha dado tiempo para nosotros trabajar. Lo que estamos haciendo es que de manera responsable, garantizándole en lo inmediato el capital a la persona, ese capital que la persona hizo su inversión actualmente en mi pueblo se está pagando dinero diario. Estamos hablando de un capital, de una inversionista que entraron en un proceso donde había una crisis, pero ya a partir de ahora cualquier inversionista que invierta tiene su dinero garantizado en la fecha que se le diga, porque el proyecto trabaja con dinero y trabaja con inversiones, con inversiones sabias, y nosotros tenemos que poner que ese dinero produzca para poder pagar beneficios y la utilidad de los inversionistas. Estamos hablando de que a la gente actualmente tú le estás, por ejemplo, si invirtieron 100 pesos, tú le estás pagando de vuelta esos 100 pesos. Sí, claro. Ahora mismo, déjame decirte que son inversiones que son a corto plazo, son inversiones que fueron a 10 días, inversiones que fueron a 30 días, inversiones que fueron hasta una semana de oferta, porque yo en mi pueblo hice ofertas sociales, como nosotros como compañía conocemos lo que es la responsabilidad social, y nosotros como responsabilidad social hicimos ofertas, por ejemplo, nosotros le hicimos ofertas a las enfermeras, le hicimos ofertas al sector salud, le hicimos ofertas a los maestros, le hicimos ofertas a, hablaba a los motoconchistas, le hicimos ofertas a las madres solteras, y esas ofertas fueron ofertas que fueron a poco tiempo nosotros cumpliendo con nuestra responsabilidad social, como compañía, y aparte de una parte humana que viene de familia, que lo he dicho en otras entrevistas, nosotros somos personas creyentes en Dios y creyentes en que nosotros, esas bendiciones que Dios nos da también tenemos que compartirlas con la gente, entonces esas ofertas son ofertas que fueron a pocos días, por ejemplo, a 10 días, y nosotros en una ocasión como compañía, cuando entramos en la crisis mediática, en la crisis del congelamiento de la cuenta, nosotros pedimos como compañía a la población de manera oficial, con anuncios, que nos dieran 10 días en lo que nosotros pudiéramos resolver algunas situaciones que teníamos, y la población se dio, y ahora mismo nosotros estamos pagándole a la gente con una organización, tú sabes que cuando la gente llena de incertidumbre, es normal que el pueblo se alborote un poquito, porque cada quien quiere recibir su dinero, porque está con tanta presión. O sea que en efecto había gente enojada en el entorno de tu casa. Claro que sí, es normal, hay gente que, tú sabes que hay muchas mentalidades. Bueno, pero no es, pues entonces, no es, digamos, tan desaterrizada la información que dimos en la plataforma en su momento, de que había gente amotinada en el entorno de tu casa. Lo que pasa es que también hay que ver si esa gente que se amotina, nosotros tenemos algún compromiso con ellos, porque ahí hay gente que van a hacerte quizá un abullito o algo, que nosotros nunca hemos tenido compromiso con ellos. A veces uno entiende, quizá no sé si por las mismas personas que entienden que uno le está afectando sus intereses, puedan ser quizá tapados por esas mismas personas, para que vayan a desatabilizar un negocio que sí funciona. Yo decía que hay muchas manos oscuras que están detrás, que apuestan a que nosotros no funcionemos, hay manos que apuestan a que nosotros colacemos con el tiempo, pero yo le digo a esas personas que este negocio va para grande, este negocio va para el mundo, y que este negocio va para toda la vida. Y sabemos de gente allá, principalmente en mi pueblo, que se entienden que le estamos afectando sus intereses, que le han pagado a estas personas para que vayan a hacer un escándalo y eso. Pero fíjate en esa, en la población, en la mayoría de la población, nuestro pueblo está con nosotros, nuestro pueblo nos apoya, porque nosotros hemos llevado riqueza y propiedad. Y esos resultados están ahí, eso no lo va a borrar nadie. Eso está allá a la vista, ya hay gente que han saldado su deuda, hay gente que iniciaron su primer negocio, hay gente que compraron su casa con nosotros, hay gente que está construyendo su casa con nosotros. Y de hecho, también en la parte de salud, viste que nosotros como compañía, entendiendo como una preocupación, ver un hospital de nosotros, y nosotros decimos facilitarle a la comunidad una ambulancia para que personas por falta de una ambulancia no pierdan la vida. Todo eso se traduce en lo político, porque una persona que tenga la empatía de una población X, es un poco difícil en República Dominicana que resista la tentación de no incursionar en el ámbito político. En tu caso, ¿qué es lo que ves a futuro inmediato en ese sentido? Mira, a mí me gusta muchísimo la política, siempre me ha gustado la política, pero ahora mismo yo no tengo en mente a pedir a ningún cargo político, porque al final nosotros estamos haciendo verdaderamente política. Porque yo en otras entrevistas decía que qué es la política, vamos a ver a la persona, ilustrarle de manera un poco más sencilla qué es la política. La política en una definición simple es una ciencia pura, lo primero, una de las ciencias más bonitas que existe, porque la política es la ciencia que vela por el bienestar colectivo, o sea que política es diseñar, diseñar reglas, diseñar leyes para que una población, un país, vivan en armonía, y que los beneficios lleguen a todos, no solamente a un grupo, sino que por lo menos lo básico, que de hecho de la misma constitución te garantiza lo básico, que eso básico llegue a toda la población en general. Eso es política, eso es lo que yo entiendo por política. De momento no te imaginas siendo candidato de... No, no, por el momento no, pero déjame decirte que Juan Bosch decía en una ocasión que él no aspiraba, que a él lo aspiraban. O sea... Eso no será Joaquín Balaguer, me suena más a una frase de Joaquín Balaguer, eso último que has dicho. Por ejemplo, nosotros no tenemos en mente a aspirar por ningún partido político, ni esa cosa. Déjame decirte que yo, en el fondo, en el fondo nosotros fuimos miembros de un partido, y nosotros también fuimos dirigentes juveniles. Nosotros vinimos de unos ambientes de agrupaciones juveniles, de agrupaciones sociales. Esa fue siempre mi trayectoria. De hecho, desde la escuela venimos de los grupos de teatro, venimos de los bailes folclóricos. Nosotros venimos de esas asociaciones y esos grupos juveniles que se creaban en nuestra comunidad, buscando el beneficio de una comunidad, buscando la mejoría de una comunidad. Y de esa parte que nosotros venimos. El superintendente dijo que el mayor temor que él tenía es que ese modelo se replicara. Tú has hablado de que el negocio va en expansión, has hablado de Puerto Plata, de Santiago, etc. Ahí tenemos entonces otra vez al superintendente chocando contigo. Bueno, hay cosas que siempre detrás de cámaras que existen, porque delante de cámaras quizás una población, quizás de manera general, que quizás no pueda entender ciertas situaciones, uno no pudiera expresarse así, porque lo que uno hace es que forma caos. Pero todo aquel que hace un negocio siempre es pensando en grandes. O sea, yo inicié 3.14 inversiones pensando en grandes. Yo inicié 3.14 inversiones pensando en mi pueblo natal como principal base fundamental, pero pensando en mi país y extenderlo a otras fronteras. Lo de 3.14 imagino que es por lo de 3.14 pi y los números que le siguen que son infinitos. Exactamente. 3.14 hace referencia a lo mismo que te he dicho, es que es infinito el negocio. Son inversiones infinitas que nosotros buscamos para dar ganancia infinita. Indica que eso es para el mundo que vamos. Si el retorno es del 100%, ¿dónde está tu ganancia? Tú sabes que nosotros como negocio hay estrategias y sistemas y cosas que uno no puede así decirlo de manera pública. No, no, no es necesario que lo digas explícitamente. Por ejemplo, a veces nosotros tenemos la capacidad de decirle a una población, a un sector, bueno, te voy a dar en 30% de un 100%. Sí, yo tengo la capacidad para ganar y que esa persona se gane 100%. Tenemos esa capacidad porque cuando nosotros hacemos una oferta así, mayormente son ofertas sociales, esa es el 100%, porque nosotros trabajamos a un por ciento más bajito. Nosotros porque entendemos que en lo que nosotros hacemos inversiones, el mercado está bien favorable. Nosotros entonces compartimos ese mercado tan favorable y decidimos a través de nuestra compañía, como responsabilidad social también, compartir con la gente y que esa riqueza le llegue también a nuestro pueblo. ¿Dónde, o más bien, o sea, cuando tú vas a hacer esas inversiones? ¿Es un asunto que lo calculas tú solo o tienes un equipo? No, eso lo calculo yo de manera particular, pero tengo dos amigos que yo les he enseñado a calcular cierta cosa y a veces ellos me dicen, mira, está favorable esto y me escriben, me llaman. Pero eso, dame decirte que ese proyecto yo lo inicié hace siete años con un amigo, que ese amigo fue el que me motivó a que yo empezara a pensar en esas inversiones. Entonces, ese amigo que él no ha querido tampoco salir a algo, él fue el que me enseñó como me ilustró lo básico. Entonces yo me fui a lo más profundo de eso y desarrollé otros métodos de inversión. Y ese amigo en su momento, ya en unos años, él va a salir a la luz, él sabe de quién estoy hablando. Pero yo le enseñé, aparte de eso, lo que él me enseñó ya no se utiliza. Yo lo que hice fue también que me modernicé y revolucioné los métodos. Entonces yo le enseñé dos métodos a un sobrino y a un amigo. Pero aparte de eso hay otro amigo que él más o menos es muy despierto, somos amigos íntimos de muchos años y siempre hemos estado, siempre curiosos, muchas cosas que están ahí que nosotros siempre pensábamos en ellas. Entonces hay muchachos que sí, hay tres personas que conocen un poquito. Yo tengo siete métodos y cada uno de ellos manejan uno, cada uno que yo les enseñé. O sea que cuando tú vas a hacer tus inversiones, tú te trancas solo en un cuarto. Por lo regular yo me despierto a las dos de la mañana. Yo inicio a trabajar, a calcular, a proyectar y a pensar y a hacer todo mi cálculo. Yo inicio a las dos de la mañana. Inicio a mi, yo despierto a las dos, me tomo mi cafecito, oro al Padre, soy una persona creyente, le oro a Dios. Y después que termino la oración, bajo, me tomo mi café, me desayuno y luego empiezo a trabajar. Estamos hablando de que te acuestas entonces a la temprano. Sí, yo trato de acotarme temprano, pero tú sabes que en los últimos días no ha sido fácil. Cuando se dio el choque de las dos camionetas, cerca de tu local, ¿pensaste en un atentado o algo por el estilo? No, yo no estaba ahí. Eso me lo comunicaron. Lo trascendió. Pero un par de los muchachos trabajan conmigo. Y mira, un accidente de la hora por sí. Yo, ¿cómo va a ser? Pero no pasó ningún herido, no hay muertos. No, casi no... Cuando te dijeron que te entregaras a las autoridades, que lo hizo el superintendente, para ayudarte a salir del lío en el que te estabas metiendo, ¿cuál fue tu impresión, Ana? Bueno, imagínate una persona que está haciendo algo que es legal y que yo no tengo, no estoy haciendo nada malo, solamente estoy ayudando a un pueblo, a una comunidad. Pero tú sabes que tú tienes que pagar impuestos de tus transacciones. Bueno, pero nosotros tenemos una compañía formal y que de hecho tuvimos una reunión de impuestos internos. Dicen que la gente, digamos, acorraló a los representantes a un punto tal que tuvieron que decir que vinieron a ayudarte. No, no, no. Cuéntanos de eso. La gente se amontinuó en torno a los representantes de la DGI. Nosotros con la gente, con los representantes de la DGI, tuvimos dentro de la oficina una muy buena conversación, una conversación muy positiva, y nos dejaron unas recomendaciones. Lo que pasa es que la población está... Recomendaciones. La población está tan celosa con el proyecto. Estoy hablando de la población de manera general, que cualquier cosa me protege, o sea, protege el proyecto, porque es un proyecto que le está llevando esperanza, le está llevando propiedad a ese pueblo. Entonces, ellos entienden que cualquier persona que vaya y entienden ellos que si hacele daño al proyecto, y ellos están a la defensiva, a la ofensiva, a la defensiva y a la ofensiva. Y eso pasó. Quizás ellos entendieron que la DGI fue a cerrarme el negocio, pero no, la DGI no, porque ellos no pueden tener ningún argumento, diría yo, en ese momento, para cerrarme el negocio, porque mi compañía es una compañía que nace recientemente y que no tiene las obligaciones fiscales ni tributarias en el momento. Solamente nos dejaron las recomendaciones y nos citaron de nuevo y fuimos a otra reunión como tuviste públicamente, que también hicieron algunas recomendaciones de cobrarle impuestos a los inversionistas, de cómo retenerle el 10% a los inversionistas para entonces de manera nosotros pagárselo a la DGI. Eso lo establece el Código Tributario y lo establece en la ley tributaria que, por ejemplo, de esas inversiones, de la ganancia hay que retener el 10% y nosotros pagárselo a la DGI. Esas fueron de las sugerencias que nos fueron dando la DGI. Dicen que tú no tienes una pirámide, pero que lo que tienes es un SAN. No, eso es mentira. ¿Un SAN es la diferencia entre pirámide y SAN? Claro que sí. Recuérdate que yo públicamente a las autoridades les dije que yo estaba abierto al diálogo para demostrarles que mi negocio no es pirámide, pero bajo un contrato de confidencialidad y con un acuerdo diciendo a cierta autoridad que cuando él ve el proyecto en su naturaleza real, él sale diciendo que sí, que realmente el proyecto funciona y que no es una pirámide. ¿Y cuál fue la respuesta que te dieron? Bueno, hasta ahora no me han dado respuesta. Bueno, Mantequilla, Wilkin García, gracias por estar acá en Impolíticamente Correcto y al menos despejar el rumor de si estabas o no intentando irte en Yola. Quiero decirle a la gente que mi proyecto es un grandioso proyecto y que pueden hacer sus inversiones y que también nos pueden seguir. Nosotros vamos a dar... Tu canal de YouTube. Exacto. Nosotros vamos a dar cierto seminario de finanzas, le vamos a enseñar a la persona qué es el dinero, cómo funciona el dinero, qué es la riqueza, cómo iniciar un negocio sin tener capital. Todas esas son las cosas que vamos a estar enseñando en nuestro canal de YouTube. Le digo que se suscriban a Mantequilla 3.14 Oficial. Ese es mi canal oficial de YouTube. Mantequilla 3.14 Oficial. Bueno, ya solo falta la presencia por aquí del superintendente. Exactamente. Por este mismo set. Sí, al superintendente. Como siempre digo, vamos a tomar un cafecito, un cafecito de eso bueno y nos sentamos superintendente y compartimos cierto conocimiento financiero con usted. Y usted verá... A ver, tú te sientes intelectualmente... Claro que sí, con cualquier economista, con cualquier persona, pueden traerlo de la casa. Tú le metes mano a las teorías de Joe Maynard Keynes, de Hayek, de Ronald Coates, de Milton Friedman. Los números míos dan vida a la gente. Entonces la gente puede agarrar el caldero, prenderle tufa y freír un plátano y comérselo. Y esa es la teoría más grande económica que tú puedas llevar. Que tú puedas convertir esos números teóricos y llevárselos a una población que necesita y a gente que necesita. Cuando tú llevas esos números de manera pragmática a una población, con esos números que esa población pueda sacar su casa, que esa población pueda comer, que esa población pueda pagar su colegio en esos números que yo quiero ver en esa teoría financiera. Suerte. Gracias, hermano, por la invitación. Gracias por la invitación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!